Los periodistas María Reza de Filipinas y Dimitri Muratov de Rusia ganaron este viernes el Premio Nobel de la Paz por su lucha por la libertad de expresión, anunció el Comité Noruego, reconociendo así por primera vez el papel de la prensa independiente. Reza y Muratov fueron galardonados por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera, dijo la presidenta del Comité Nobel. Hasta ahora el Premio de la Paz no había aislado los valores de la libertad de expresión como tales y el del derecho a tener un público informado y que el trabajo de los periodistas es absolutamente necesario para alcanzar esos objetivos y de esa manera desarrollar la democracia. María Reza, de 58 años, ex periodista de CNN y cofundadora de la página de información online Ropler, ha sido objeto en los últimos años de varias investigaciones, procesos judiciales y ha sufrido un intenso ciberacoso. Ropler ha publicado artículos críticos contra el jefe del Estado, Rodrigo Duterte, incluyendo su sangrienta y polémica lucha contra el narcotráfico. Nada es posible sin hechos, dijo Reza, tras recibir la noticia del Nobel e insistió en que es el mejor momento para ser periodista. Los momentos más peligrosos son también los momentos en los que es más importante. El trabajo de periodista, explicó en una entrevista online retransmitida por Ropler. Mientras tanto, que Dmitry Muratov, de 59 años, es uno de los fundadores y jefe de redacción del periódico independiente ruso Novaya Gazeta y ha defendido desde hace décadas la libertad de expresión en Rusia en condiciones cada vez más difíciles, subrayó el jurado del Nobel. Novaya Gazeta ha sacado a la luz la corrupción, la violencia policial, los arrestos ilegales, el fraude electoral y las granjas de trolls, señaló el comité. Uno de los temas por los que ha pagado un alto precio. Seis de sus periodistas fueron asesinados. Muratov les dedicó el premio, no puedo atribuirme el mérito, es de Novaya Gazeta, es de los que murieron defendiendo el derecho de la gente a la libertad de expresión. El premio, que consiste en un diploma, una medalla de oro y un cheque de 10 millones de coronas, que vienen siendo 40 millones 319 mil 784 córdobas, se entrega habitualmente el 10 de diciembre, fecha del aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Para Noticias 12, Luisa Centeno.